Muy buenas, en el capítulo anterior seguimos conociendo la historia de la familia. Continúa con el capítulo 4 y último de Ad Infinitum. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 4. Despierto. Volvemos otra vez a la habitación y a ver cómo está el espejo ahora. ¿Está completo? Está completo. Ya no puedo mirar nada. Esto no se puede encender. Esto está cerrado. Ya no está el puñal que estaba aquí colgando. Ya no está. Ajá. Es atravesar el espejo. Bueno, ya empezamos. Los juegos raros estos. Laberínticos total. Vale. Esto parece que es el ascensor. ¿O no? No. La puerta principal. La puerta... Ah, el pozo. Esa puerta es la que daba al jardín. Elijo la vida. Aunque pase por un valle tenebroso, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo. Mi querido Paul. Quería morir por lo que le hice a tu hermano. Por no reconocerlo. Sí que es él. Ahora me doy cuenta. Era él desde el principio. La Santa Virgen María también te ha devuelto a ti con nosotros. Ahora quiero vivir por los dos. Vale. Y me he llevado... Ah, yo creía que me había llevado la carta por un lado y el medallón por otro, pero no. Va junto. Primera puerta. Voy a ir a la de enfrente y luego a la que está aquí a la derecha. Cierra. Si me acerco se vuelve a abrir. No. Cerrado. Vale. Luego iré a esa. ¿Y esto va a dar a dónde? No me suena a este sitio. ¿El salón puede ser? Ahí está el cuchillo. Peguera y cobardía. ¿Morir por la patria es tu deber? ¿Cómo he podido estar tan ciego? ¿Cómo he sido tan cobarde? Paul, estás vivo. Y tu hermano también. Perdóname, por favor. No he sido un buen padre para vosotros, ni un buen marido para Madeleine. ¿Cómo podemos rehacer la relación desde aquí, hijo mío? Bueno, el padre... Ay, mira. ¿Te acuerdas? Al principio no se creía que fueras de verdad tú, pero luego te reconoció. A ver, ¿puedo bajar por aquí? Sí. A saber hasta dónde llega eso. Ahora se ha cerrado la puerta. Esto no he estado así antes, ¿no? Ah, es que se cierra hasta el pasillo y todo, ¿eh? Pues la única que me queda es esta. La habitación del hermano, de Johannes. Culpabilidad, no es culpa tuya. ¿Te acuerdas? No hicieron falta apenas palabras. Erais de nuevo hermanos. Vale. Parece que al final todos se reconcilian. Vale, ¿y ahora qué? Ah. Ya empezamos con el teléfono. Ah, hemos vuelto a la Primera Guerra Mundial. El piloto ahora, ¿no? Sí. Teniente Von Smith, es hora de honrar tu nombre. Ah, no es el general. El Kaiser y el mando supremo del ejército cuentan contigo. Operación Morgan Grauen. Pásalo al frente. Ya sabes lo que hay que hacer. Hazlo. Da la orden para salir de las trincheras. Vale, a ver si nos enteramos de una vez que es esa operación. No se atreve. No se atreve a darle la orden. Vale, al final lo ha hecho. Me importa un bledo, Paul. Dispárate en el pie. Pero haz algo, si no, lo haré yo. Nos van a masacrar. Escúchame. Tienes que largarte de aquí. No, eso no tiene nada que ver. No te culpo por chivarte de mí. ¿Tú qué sabías? No te sabías nada mejor. Mira, hasta papá quería que viniera por ti. Papá habló conmigo. ¿No entiendes lo que eso significa? Deben de haberle llegado noticias de lo más alto. Tu uniforme no significa una mierda, ni tampoco tu nombre. Y tu muerte no significará nada ¿De verdad crees que Te crees mejor que yo ahora Solo porque te has puesto más Se están quedando sin oficiales Y ahora también quieren mandarnos a nosotros al matadero Vale, por aquí no estaba el avión Yo soy el traidor El mando supremo es quien nos ha traicionado a todos Esto no va de ti y de mí Las vidas de toda esta compañía están en tus manos, Paul Solo las tuyas ¿Sabes lo que eso significa? ¿Lo entiendes de verdad? Piensa lo que te he dicho Toma tú una decisión por una vez en la vida, por favor Por favor No, 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 no El piloto. Ese es su hermano, el que vimos en la intro. Johannes retorciéndose de dolor en el cable. ¿Qué? Ayúdame, por favor. Y sale corriendo. Sigue sin entenderlo, ¿eh? Las medias victorias no existen. No para nosotros. Una lunática, la enemiga ancestral, histeria y débil. Un viejo tullido cobarde que manda a sus hijos a luchar por él. Un pervertido incapaz de luchar, que no merecía ni una muerte clemente. Su infinito sufrimiento, su dolor, eso es lo que llevas en la sangre. Pero tú, tú eres peor que ellos. El gran teniente. Toda tu compañía. No podías haber tenido al menos la decencia de morir con el resto de ellos. ¡Ay, qué le va a hacer! ¿Arrancarle la medalla? ¿Por qué no puedes al menos tener la decencia de morir? Se lo está diciendo a sí mismo. Claro, es que de su compañía murieron todos menos él. Ya está abierta la puerta, creo. Vale, ahora puedo ver esto. Cartilla electoral. Para las elecciones de la Asamblea Nacional Alemana, constituyente el 19 de enero de 1919. Y para la Asamblea Estatal Prusiana, constituyente el 26 de enero. De 6 de la mañana a 8 de la tarde para los siguientes votantes. Karl Madeleine Johannes. Personas pertenecientes a esta unidad familiar menores de 20 años y sin derecho a voto. Paul. Paul era menor de edad. Bueno, menor de 20 años y no puede votar. Sin embargo, Karl, que es el padre. Madeleine, que es la madre. Y Johannes, el hermano. Sí que eran mayores de 20 años y sí pueden votar. Pero él no. Paul no puede. La prueba del derecho a voto se puede demostrar a través de esta cartilla. La declaración de la renta, documentos militares, etc. Yo no puedo volver a entrar aquí, ¿verdad? Otra placa. La placa de Paul. Será la última placa, supongo. No, yo creo que no las tengo todas, ¿verdad? 22 de 28 alemanas y solo 10 de 28 francesas. Es la foto de la compañía. De toda la compañía. Johannes y tú. Johannes es el que está a la derecha. Y él, que era el teniente, es el que está a la izquierda. Sus papeles de liberación. Documentos por la presente. La liberación del prisionero de guerra alemán, teniente Paul von Schmitt, 19 años de edad, Berlín. Del campo de confinamiento Le Bernet en Francia. Febrero de 1919. O sea que al fin... Tierra el pico, ¿y tú? Manos arriba he dicho. Ah, vale. Vale, voy a escucharlo otra vez. Ahora. Aquí no hay supervivientes. He oído algo, estoy seguro. Son soldados franceses. Aquí no hay nadie. Silencio. Por aquí. Aquí hay uno. Manos arriba, ahora sí. Menudo chavalillo. ¿Y si lo tiramos al barro a ver si crece? Seguro que no habla ni una palabra de francés. Cierra el pico. Y tú, manos arriba he dicho. Ahora sí. Vale, eh... Eh, aquí capturaron a Paul. Y estuvo en un campo de concentración. En Francia. Hasta que lo liberaron. Y por eso creían que estaba muerto. Lo que... Lo que pasa que estaba... Era prisionero de guerra. Vale, volvemos otra vez... Al jardín. Ya está puesta la... La estatua que estaban haciendo pruebas con ácido. Está aquí. Y aquí estará la madre, el padre y el hermano. Y el hermano, claro... El hermano sin un brazo tiene una prótesis. Y claro, la cara se le quedó media hecha polvo por... Por los espinas. Por todas las espinas que quedó encerrado. Y el padre... El padre no se le ve... A ver... Ahí está. De la polio tenía... En la pierna derecha la tenía mal. Entonces tenía ese arnés que le ayudaba a caminar. Y ahí está la madre. Yo creo que esto acaba aquí. Vamos allá. Vamos allá. La madre sonríe... Y suspira feliz. Vamos allá. La dignidad humana es inviolable. El interminable sufrimiento traumatizó a naciones enteras, destruyó familias y dejó a las personas con cicatrices físicas y emocionales para el resto de su vida. Uff, a ver, el juego está muy bien. El problema es que no he entendido muy bien qué tiene que ver todos esos bichos que hemos visto y los jefes finales. No eran reales. No eran de verdad. Yo creo que eran, lo que han intentado es ver todos los horrores de la guerra, verlos de manera exagerada. Bueno, exagerada. Sí, es que es exagerado. Esos bichos realmente no existen. Pero el horror, el horror sí. Lo que han intentado es convertir el horror que generan la gente, las guerras, de manera visual. Lo que han hecho. Yo creo que los enemigos finales eran la madre, el padre y el hermano. Creo. No lo tengo muy claro. Pero el juego ha estado muy, muy bien. Y al final acaba bien. Al final ninguno de los dos que daban por muertos, los dos hermanos, ninguno de los dos estaba muerto. Uno volvió, hecho polvo físicamente, bueno y mentalmente, hecho polvo, tan mal que incluso ni su padre ni su madre pensaban que era él. Aunque al final aceptaron que sí que era su hijo y el otro estaba preso. Nuestro personaje Paul estaba preso. Y lo liberaron, entonces volvió a casa. Bueno, no sé si acelerar los créditos. A lo mejor hay alguna escena post créditos, no lo sé. Le voy a acelerarlos a ver si hay una escena post créditos. No sé si al omitir los créditos se saltará si hay una escena se la salta o no. Uff, eso es un montón, ¿eh? La cantidad de gente que hace falta para hacer un juego. La cantidad de gente que hace falta para hacer un juego. La cantidad de gente que hace falta para hacer un juego ayer. Gracias por ver el video.